Ya estamos de regreso, ya está con nosotros Gerardo Fernández. Mucho gusto. Precandidato ciudadano de Morena a la alcaldía de León. Él es parte de la baraja de posibilidades que está en cuatro. Aurelio Martínez, que fue dirigente del PRI, ya renunció al PRI ya hace un par de años. Adolfo Enríquez, que ya estuvo aquí con nosotros. Usted lo conoce también, es activista sobre todo. Su actividad muy intensa en redes sociales. Gabriel Pérez Corona, que en este momento es el coordinador del Consejo Consultivo de Morena en León. Y Gerardo Fernández, quien es alguien completamente externo, pero que no es ajeno. Finalmente, comentábamos hace un momento, digamos a la cosa pública. Conoce usted finalmente un poco de lo que se vive y de los devaneos que tiene a veces la clase política para definir evidentemente una plataforma de gobierno. Y luego ya en la acción del poder público, pues muchas de las cosas se van olvidando. Muchas de las promesas. Gerardo, pues iniciamos finalmente conociéndote. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuáles son tus cartas credenciales como para poder buscar la candidatura de Morena? Bueno, yo he sido una persona muy activa con respecto a contradicciones contra el mismo gobierno, ¿verdad? Porque muchas de las veces no he estado de acuerdo y yo soy de los que no me quedo callado. Final de cuentas, fui presidente de Balcones del Campestre durante 13 años, en la cual llegué a lograr introducir el drenaje y el agua potable, que no existían en ese fraccionamiento y que fue una labor bastante titánica, ya que costó más de 45 millones de pesos cada evento y se tuvo que convencer a la gente para que se alineara y a la fecha ya lo tenemos. También fui fundador de la Unión de Estacionamientos, ya que soy propietario de un estacionamiento y formamos una asociación que ahorita hay más de 150 agentes afiliadas, ¿verdad? Y he sido representante también de Comerciantes del Centro, he estado en la Cámara de Comercio durante varios años y he participado en infinidad de conferencias relacionadas con la acción política. ¿Qué te lleva a participar? Sabemos que Morena es un partido de relativamente reciente creación, pero ya tiene mucho tiempo trabajando, participó de alguna manera en el proceso electoral pasado, todavía sin mucha presencia, sin mucha cohesión. En esta oportunidad es la primera vez que presentan cuatro precandidatos. ¿Tú cómo llegas a Morena? Me decías, no eres militante todavía, pero ¿cómo llegas? ¿Se acercan a ti? ¿Tú te acercas a Morena? ¿Cómo fue ese proceso? No, fui invitado por gente de Morena a participar. He participado en otras campañas, en otras campañas políticas, sobre todo peleando la situación. A mí me da mucha tristeza el que digamos tan fácil que la mitad de la gente de Guanajuato vive en pobreza extrema y la verdad me da mucho dolor de corazón el sentir que tanta gente vive en la pobreza y nosotros estamos pensando en gastar miles de millones de pesos en el estadio, siendo que tenemos uno que deberían de arreglarse las cosas, como pasó con el Parque Metropolitano, que se tardaron hasta cuatro administraciones en poder arreglar lo del terreno y a final de cuentas les costó cuatro veces más. Entonces, como que sean muy dados a arreglar las cosas, a llegar a un entendimiento sobre las cosas, pues no más de lengua, porque a final de cuentas yo oí muchas veces las promesas, he estado en todas las iniciaciones de campaña de los alcaldes anteriores y la verdad que son puras promesas que se las lleva el aire, porque a final de cuentas ellos hacen lo que quieren, construyen lo que quieren. Ahorita se me hace una total tontera el hacer 400 obras en León, siendo que traemos 800 mil carros circulando, o sea, se ha ahogado la movilidad en León y encima de eso nos quitan carriles para la oruga. Es una situación muy difícil, que vamos a llegar a tener una respuesta como la de México, que vamos a tener que restringir la salida de los carros. Él no circula. Él no circula o algún otro tipo de cosas, porque ya se pierde demasiado tiempo. En las calles, tratando de llegar de un lugar a otro por el exceso de carros que hay en León. Correcto. Digo, esto finalmente a veces se liga mucho a la negligencia que tienen los gobernantes, pero el estilo de gobernar tiene mucho que ver. El hecho de que un gobernante no escuche hacia afuera, que de alguna manera marque su línea entre los que son mis leales y de alguna manera tratan de como adversarios políticos a las organizaciones ciudadanas que le critican. Digamos, esto parece sistemático en México, no solamente en León, yo creo que ya casi es parte de la cultura política. Como ciudadano, ¿cómo ves finalmente esta posibilidad de poder armar una candidatura con base en estas alianzas? Yo tengo mucha esperanza de que la gente, como yo, están en realidad cansadas de este sistema que no ha dado resultados como los que esperamos, porque se recoge mucho dinero de León de muchas participaciones. Nosotros pagamos las carreteras y luego nos las cobran. El predial ya es un hecho que cada año sube. Los camiones, ahí están todos los partidos levantando la mano para que se aumente el camión, perjudicando a quien si ellos en su vida se suben en un camión. Los que se suben son otros y ellos son los que levantan la mano. Se me hace ese tipo de injusticias, a mí se me hacen aberrantes y muy dañinas en mi forma de pensar. Y yo creo que este tipo de sistema de gobierno tiene que dar un cambio, un sesgo tremendamente grande, porque si no, pues vamos a seguir otros 80 años como estamos. ¿Verdad? Que estamos trabajando prácticamente para el gobierno, porque a final de cuentas gran parte de lo que nosotros recibimos es para pagar impuestos y para pagar IVAs y para pagar excesos de gasolina y para pagar costos más altos de gas, luz, etcétera, etcétera. Entonces siempre nos la están jugando con que no va a haber aumentos y no va a haber esto y nosotros les vamos a ayudar con esto y vamos a hacer esto. En esta ocasión con López Santillana, en la reunión que tuvimos al principio, que él estaba de candidato, nos prometió que el centro iba a ser, el non plus ultra de la ciudad, no han puesto ni siquiera letreros, letreros de avisos de para dónde hay estacionamientos, dónde hay hoteles, para dónde se puede ir, para dónde se puede caminar. Las banquetas del centro están en pésimas condiciones, hay mucha gente que se ha quebrado los tobillos, mucha gente que se ve uno que se cae en el mismo centro y dice, ¿por qué? Porque el centro está de veras que prácticamente abandonado. Y yo creo que parte de esto es un poco la experiencia que desde la parte ciudadana tú has tenido precisamente en contacto con los gobiernos. Así es. Esa parte es importante. Con López Santillana, con Héctor López Santillana, que busca finalmente reelegirse. Nos contabas tú, ya tienes una experiencia del contacto que tuvo siendo candidato. Así es. ¿Cómo has observado finalmente su gobierno? ¿Cómo ha estado migrando de ese candidato que se acerca con las organizaciones, que desplazan muchas y van a bastantes proyectos y que finalmente en el ejercicio del poder pues algunas cosas ya no son lo que se mencionaban cuando era candidato, algunas otras de plano ya no se cumplen, ya se tuvieron que descartar. ¿Cómo lo ves en ese ejercicio de gobierno desde la perspectiva y digamos ese proceso que tú viviste desde el contacto que tuviste con él como candidato? Yo la verdad yo cuando yo lo oí hablar la primera vez que tuvimos la junta, yo pensé que era una persona muy sincera, que era una persona cumplida en las promesas que hacía, pero en realidad yo llegué a visualizarlo después y en todo este tiempo que ha estado como alcalde, como secretario del gobierno todavía, inaugurando hasta cinco obras diarias con diferentes sombreros en diferentes obras, cortando listones, poniendo primeras piedras, pero en realidad la gente lo que necesitaba era hablar con él para poder tener un acercamiento y poder resolver las cosas, porque a final de cuentas sus directores, pues la verdad, y tenemos los resultados ahorita que está acabando la administración, han sido muy mediocres. Correcto. ¿Verdad? Y insisto y quiero ser repetitivo en esto, creo que la gente estamos cansados de ese sistema, de ese sistema que nos obliga a hacer lo que ellos piensan, ¿verdad? Y seguir siempre su manera de pensar en todos sus aspectos y la verdad es que no es así. Correcto. Igual esto yo creo que lo dialogan bastante del interior de Morena, me imagino que es uno de los temas recurrentes, sobre todo para el proceso de elegir al candidato. Ahora bien, puertas adentro, Morena, ¿cómo se está organizando finalmente? Hemos platicado ya con los demás precandidatos, ellos también tienen claro más o menos el procedimiento. Por supuesto, ¿a ti qué te parece finalmente este método de encuesta un poco centralizada en el Comité Ejecutivo Nacional, pero también tiene que tener un intercambio de opiniones con el Comité Municipal, para poder llegar finalmente a la definición del candidato? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo un poquito difícil, un poquito complicado, porque a final de cuentas los sorteos o las tómbolas, o como se eligen a la persona, no creo que sea la idónea. Sin embargo, bueno, seguiremos las normas que dicta el partido, porque a final de cuentas si estamos apoyando a López Obrador es porque pensamos que las ideas y las propuestas que está él dando a conocer son muy buenas, porque a final de cuentas lo que está diciendo lo critican de loco y de cosas así, pero ayer precisamente que lo estuve viendo en la Plaza Principal decía que con el dinero que él piensa dar a los becados y a los estudiantes y a los descapacitados y a la gente de la tercera edad, le dicen que está loco porque ¿de dónde va a sacar el dinero? Y con una respuesta muy simple y muy sencilla lo dijo y muy claro, dijo de los 26 gobernadores que están acusados ahorita y que tienen órdenes de aprehensión del PRI y del PAN, nos va a sobrar más de la mitad del dinero que se han robado a ellos para poder cumplir con todos estos programas que estoy proponiendo yo. Y la primera acción que vamos a hacer es bajar los sueldos de todos los funcionarios, que esa es una maravilla, porque a final de cuentas hablaba de que los jueces del Supremo Tribunal ganan 600 mil pesos, que 600 mil pesos no los gana nadie en todo el mundo. Bueno, ni Obama los ganaba para acabar pronto, ¿verdad? Y a final de cuentas nos damos cuenta que en México, siendo un país que en realidad somos del tercer mundo y que hay muchísima pobreza, ¿verdad? Estamos con que tenemos aviones de 7 mil millones de pesos y que tenemos ciento y tantos helicópteros y... Pero ¿cómo? Y la gente pobre, y la gente que no tiene, la gente que necesita que la ayuden. O sea, a la gente no la van a ayudar subiendo el camión, ni la van a ayudar subiéndole el predial o subiéndole la luz o como hicieron los de movilidad, que a final de cuentas vamos a hacer un estudio a ver si te puedo dar la gratuidad del camión. Eso es para todo, la gente de la tercera edad, como estaba en un principio. Ellos realizan más de 550 mil viajes diarios, que a final de cuentas no les causa ningún perjuicio el que los adultos tengan ese beneficio. Yo creo que estamos muy a tiempo de reconocer a la gente adulta que ha trabajado durante toda la vida y a final de cuentas ahorita los vemos recogiendo cartón, buscando en los botes de basura, arrinconados en las casas de todos, que son unos estorbos. Y eso no debería de ser. Estamos totalmente equivocados porque todos vamos a llegar a ser viejos y todos vamos a pensar que no nos van a tratar así. Y si dejamos las cosas como están, así vamos a acabar como ellos precisamente. Ahora, lo que me mencionas es parte finalmente del trabajo que tienen que hacer con la gente. Digo, sumado finalmente a Morena, seas o no seas favorecido con la candidatura, tú estarás haciendo campaña, estarás finalmente moviéndote con estas premisas. Así es, definitivamente yo pienso que López Obrador puede ser un cambio muy radical en la política y en la vida de los mexicanos. Y yo le tengo fe porque a final de cuentas llevamos, pues desde antes de haber nacido, tanto tú como yo, llevamos viviendo el mismo sistema de política y de gobierno con todos. Porque a final de cuentas los que se hacen ricos y los que tienen los mejores negocios son los que están a mero arriba de la política. Y eso no debe de ser, no puede ser. Y que sean nada más beneficiados un cierto grupo de gente. Somos 120 millones de personas. Yo creo que debería estar un poquito más equilibrada la economía para que todos podamos vivir un poquito mejor, no igual, porque a final de cuentas Dios nos hizo a todos diferentes. Y todos tenemos diferentes oportunidades y diferentes ocasiones de poder lograr ciertas situaciones de negocios y de beneficios. Pero a los que no tienen esa suerte, a los que no les dan tantas oportunidades o a las que no se les presenta eso, que haya otro tipo de oportunidades para que puedan tener una vida más digna y que no tengan que andar muriéndose en los hospitales porque no les dan medicinas. Ahorita ya van a privatizar el Seguro Social. Hoy salió en el periódico que están vendiendo ya la refinería Salamanca y otra refinería. O sea, lejos de dar pasos para adelante, estamos dando para atrás pero corriendo. O sea, vamos a acabar que somos mexicanos y lo único que tenemos es el nombre de que somos mexicanos porque ya todo lo demás ya lo privatizaron y ya lo vendieron y lo regalaron. Digo, Gerardo, te escucho y finalmente como con la naturaleza del ciudadano no manejas el lenguaje político tradicional. Así es. Digo, que eso yo creo que ya de alguna manera es una ventaja porque si de algo finalmente está cansado el ciudadano común es del lenguaje político. Así es. Muy demagógico y con muchas generalidades. Gerardo, pues te vamos a estar siguiendo. Digo, es parte de un proceso, como dices, pues son las formas que finalmente en este momento Morena está instituyendo para elegir las candidaturas, pero asumimos que son parte finalmente de un proyecto político, un proyecto político que está sumado a Andrés Manuel López Obrador, pero que sin duda estaremos pendientes de cómo este se va aterrizando en el ambiente local porque vaya que se requiere también aterrizar finalmente esta indignación, estas anomalías en la vida pública que tenemos en todos. Las diferencias. Hay dos mundos, ¿no? Así es. Hay dos mundos que están prácticamente desconectados, el del ciudadano común con el de la política. Así es. Así es. Tenemos que voltear un poquito para la gente que más lo necesita, porque de veras hay gente que vive hasta con lonas arriba de su casa y con piso de tierra. La verdad es que uno no lo sopesa, no lo valora. En el sentido porque siempre tenemos nosotros el plato enfrente, ¿verdad? Y bendito sea Dios, vivimos dentro de lo que cabe bien, pero hay gente que no. Hay gente que vive en las miserias más tremendas, que vemos en el centro la gente tirada en las banquetas gritando que nadie los ayuda, que están diabéticos, que les falta un pie, etcétera, etcétera. O sea, de veras la población está muy necesitada necesitada de que entre gente diferente, que entre gente con unos ideales que puedan emparejar un poquito la situación económica del país, y más de Guanajuato. Porque esto ha sido una panacea que al final de cuentas los únicos beneficiados son los del partido en el poder. Y aparte, nunca podrá existir una democracia cuando en una mesa de trabajo hay las tres cuartas partes de las personas que están ahí son de un partido. Y estamos igual en el Congreso. Entonces, pues se está perdiendo el tiempo en hacer propuestas y en hacer presentar ideas. Porque al final de cuentas si la mayoría no levanta la mano, pues ahí se quedan tiradas en la calle. Entonces, la democracia tenemos que cambiarla y tiene que existir en Guanajuato. Y ese es uno de los principales pasos que debemos de dar con Morena. Porque Morena es lo que quiere, que haya democracia y que en realidad se discutan las cosas para que se llegue al mejor camino. Correcto. Pues estaremos pendientes de eso. Gerardo, te agradezco muchísimo tu visita. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted. Muchísimas gracias. Es el tercer precandidato de Morena a la alcaldía de León que nos visita. Estaremos también esperando la visita de Aurelio Martínez. Estaremos invitándolo, por supuesto, ya para esta recta final para la definición de las candidaturas. Continuamos. Muchas gracias.